Ahora con nuestra compañera Fiorera Rodríguez, Fiorera Ramírez, ella se encuentra con el Ministro del Interior porque se ha desarticulado una banda y ella tiene más detalles. Fiorera, adelante. Buenas noches Marixa, directo en directo, así es, se está dando información sobre diferentes capturas, entre ellas la captura de tres personas que habrían, digamos, intentado trasladar armamento de guerra peruano. Y ahora se le está haciendo una pregunta porque el Ministro del Interior está participando de esta presentación y se le está preguntando en este momento sobre relación al armamento de origen peruano que se habría utilizado para asesinar, estamos hablando de un arma que según la información de Ecuador se hablaba que estaría vinculado en el asesinato de un candidato presidencial de Ecuador. Entonces en ese sentido se está reiterando la pregunta porque referente a su posición y ahora se le hace una pregunta también en relación a lo que el Congreso de la República, algunos bancadas están solicitando o tendría la intención de presentar una moción de censura en su contra. Bueno, quiero decirle, quiero decirle que nos permitan a todos ustedes que las diligencias policiales y judiciales culminen, mientras tanto no podemos dar información adelantada, precipitada, ya que interrumpirían las investigaciones. Por relación a la segunda pregunta, nosotros no nos detenemos a pensar en eso, simplemente hacemos nuestro trabajo con mi despacho a la cabeza y la policía a mi costado y pues tenemos que seguir adelante, que es lo que el Perú quiere, paz y tranquilidad. Sí, bien, ahora se le va, buenas noches directo en directo, 8 y 7 de la noche, en estos momentos el ministro del Interior, Víctor Torres, junto a altos mandos de la Policía Nacional, están dando detalles sobre la incautación de por lo menos 10 armas de guerra. Esto, porque se pretendía trasladar a la ciudad de Bucalpa y se está consultando al respecto, Víctor Zanabria va a tomar el comandante, el general, Oscar Arreola toma la palabra. Gracias por la pregunta. Hace cinco días ha habido una reunión entre los comandantes generales de la Policía Nacional del Ecuador y la Policía Nacional del Perú y los jefes de inteligencia, de investigación criminal, de análisis de las organizaciones criminales y se han llegado a acuerdos muy potentes en la lucha contra la criminalidad organizada. Los tiguerones llegaron al Perú en noviembre del año 2022 y se posicionaron en la zona norte de Lima, específicamente en Los Olivos, y trataron de controlar lo que ellos llaman dos plazas, quiere decir cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. A la muerte de dos ciudadanos ecuatorianas vienen las investigaciones y se capturan a los siete integrantes de los tiguerones el 5 de febrero, un día como hoy, el año pasado, y los siete se encuentran con prisión preventiva. Seis ecuatorianos y uno peruano. Cuatro de los cuales, de los ecuatorianos, de nivel dirigencial, eran cabecillas de la organización Los Tiguerones, quienes con la organización criminal Los Lobos del Ecuador son los que forman parte de una línea de Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico y visitos de drogas. Y acá trataron de expandirse, pero fueron capturados y ya no se ha vuelto a tener otra novedad de los tiguerones. Y respecto a la incautación de estas armas, esta investigación tan potente con actividades de inteligencia que hoy ha llegado a una parte de su culminación con la intervención y la incautación de estas armas, además de la captura de un integrante de nuestra Fuerza Armada, siguen, continúan las investigaciones. Pasa por el levantamiento del secreto de las comunicaciones, de los correos, de sus contactos y el origen de estas armas, que definitivamente va a haber un resultado que va a ser comunicado en los próximos días o en las próximas semanas. Ministro, muy buenas noches. Estamos en la multiplataforma de RPP Noticias. Una pregunta sobre el caso. ¿Qué indicios se tiene referente a esta banda de Ecuador, los tiguerones? ¿Cuáles son los indicios que hacen relacionar que la captura de estas tres personas tengan relación con ello? ¿Y cuántos armamentos en total de guerra se han incautado si todas pertenecen al ejército peruano? Y una pregunta adicional, si me permite, con el Ministro del Interior sobre esta propuesta en la que, desde el Congreso y también una bancada de APP, sobre que los jueces nuevamente vuelvan a tapar sus rostros para los procesos justamente que enfrentan las organizaciones criminales. ¿Cuál es la posición y si ya se tiene la ubicación de Vladimir Serrón? Bueno, empezando de atrás para adelante, como ustedes han sido testigos, ya el cambio en la policía se vio, y es por eso que fue cercado, empujado, como quieran llamarle, el prófugo este Fray Vázquez, en un trabajo fino de la policía con el Ministerio Público, en ese mismo sentido, vamos nosotros con Serrón. Los canales de inteligencia trabajan en combinación con la Policía Nacional, la ININCRI, y en cualquier momento, pierdan ustedes cuidado, se va a dar la sorpresa. Por lo demás, relacionado a los tiguerones, el General Arriola. Las investigaciones se profundizan hasta ahora, no hay un elemento que pueda indicar de que hay una relación o con los tiguerones, con los choneros, con los lobos, con el tren de Aragua, respecto de este armamento. Y en cualquier paso de las investigaciones, cuando se tengan estas novedades, por supuesto que se va a comunicar, porque esa es una misión y vocación de la Policía Nacional del Perú, para informar a la ciudadanía del avance en la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Cuántos armamentos son de procedencia de la Fuerza Armada? Sí, está en investigación, hay un armamento que procede de la Fuerza Armada, hay otro armamento, hay un fusil que procede de otro país, es de otro país, y hay siete fusiles, dos escopetas, una mini ametralladora, mini UCI, una gran cantidad de cacerinas y abundante munición de distintos calibres. Todo esto tiene una explicación, entra al terreno del análisis prolijo profundo y para proseguir desarticulando esta organización criminal. Hemos escuchado entonces al general Oscar Arriola y ahora se le va a consultar respecto sobre las acciones para evitar y reducir el tráfico de arma ilegal hacia Ecuador y cómo es que estas armas cruzan la frontera de nuestro país. ¿En otros países como Ecuador? El general Sanabria, por favor. La palabra, comandante general Víctor Sanabria. Uno de los ejes operativos es precisamente la lucha contra la criminalidad. Y un objetivo es desarticular que estas armas pasen al lado criminal. Como ya explicamos, algunas proceden de los mercados lícitos que son comprados en las tiendas de armas y de una u otra manera llegan a la actividad criminal. Y otra fuente es esta, de que hay un movimiento de armas de guerra para también hacerlas llegar a actividades delictivas, no solamente hacia el Ecuador. Hemos tenido una reunión con el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. Ellos también están desarrollando un gran trabajo de trazabilidad para determinar, no solamente las armas, sino hasta en los casquillos que están utilizando, cuál es el nivel de existencia con las armas que se están utilizando en el Ecuador. Pero hay que hacer una salvedad. El Ecuador no tiene autorizado la venta como tenemos nosotros con tanta facilidad. Por eso que ha aumentado el contrabando de armas hacia el Ecuador. Y es por eso que estamos proponiendo desde el Ministerio del Interior el cambio en la legislación sobre tenencia y uso de armas de uso civil para evitar justamente que tenga tanta facilidad el adquirir armas y éstas sean orientadas a las actividades criminales de una u otra forma. Y eso explico referente a que son perdidas o a veces hurtadas o a veces negociadas de manera ilegal. Esperemos que todos los operadores de justicia y también los actores políticos, esto es en el Congreso, podamos sacar una ley adecuada que ponga difícil la situación del comercio de las armas y con ello estaremos contrarrestando la actividad criminal relacionada a ello. Quiero hacerles presente a todos ustedes que hace aproximadamente una semana se llevó a cabo la reunión de la comunidad andina. países limítrofes, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú donde se tocó el tema del crimen organizado transnacional todo un trabajo de todo un día en donde se llegaron a ciertos puntos en un acuerdo contundente y en donde se realizaría un trabajo minucioso y coordinado entre las policías de todos los países integrantes. En ese sentido, la Policía Nacional está trabajando como pueden ustedes observar de manera puntual y estos son los resultados. Como pueden ustedes ver, quiero pedirles a toda la población peruana que nunca pierdan las esperanzas y que piensen siempre que su policía está presente cuidando por su seguridad y por su tranquilidad. Muchas gracias. Bien, han sido palabras entonces del Ministro del Interior, Víctor Torres, junto a los altos mandos de la Policía Nacional quienes han dado un balance sobre las intervenciones que se han realizado. Una de ellas es la incautación de por lo menos cerca de 10 armas de fuego, armas de guerra exactamente y según lo que señaló la Policía, al menos una de ellas correspondería al Ejército peruano. Además se ha referido a otros temas como por ejemplo esta arma, una de las armas que aparentemente se hubieran utilizado en el asesinato. El candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio pues ha señalado que todavía esto se está investigando. Directo en directo, RPP Noticias.